Buenas, hola amigos, Pablo Los invito a jugar un juego muy tradicional y que se juega mucho en Colombia Todo uno coge una bolichita Y el juego consiste en entrar a la bolicha e intentar sacar una bolicha de la troca Este juego es en Colombia Y el 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 juego es en Colombia Gracias. 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 a los incentivos que nos agreden, pero hay que ser compartidos con las demás personas. Lo que yo quiero hacer en el niño es que no más peleas en una pandilla ni agredirse, sino que la pandilla le pide amablemente a otra persona que son de otra pandilla que le haga sabor y se reciben del territorio, no peleando o agrediéndose físicamente o golpeando. Bueno, la pandilla de nosotros vamos a cumplir con que no vamos a maltratar a las demás personas solamente por el caso de que el territorio es de nosotros. Simplemente toca pedirnos con amabilidad, con respeto y así mismo podemos compartir y vivir en convivencia. Bueno, como decía mi compañera, la pandilla, nosotros vamos a hacer como una regla que el que quiere venir a jugar en nuestros territorios debe ser personas buenas, personas que tengan, bueno, como nosotros las pandillas de la calle, no tenemos el estudio como tienen las otras pandillas, lo que nosotros queremos decir es que las pandillas deben de personas buenas, deben de personas malas que vuelvan a pasar lo que pasó el día de hoy. También se puede decir que a través del fútbol se unió las dos, digamos, las dos pandillas y la enseñanza es que no debemos, digamos, no debemos pelear por algo, sino que debemos pelear por las cosas que son. Bueno, para mí sería que no nos volvamos a pelear más porque eso no lo trae a nada bueno.